Dime si escuches Me llegó el rumor de que estás sola Y yo también Y yo lo noté Cuando cruzamos la mirada en la noche Se puso interesante Un poco ardiente Dime si quieres conmigo Como yo quiero contigo Y si así lo quisimos Vamos a darle sentido Dime si quieres conmigo Como yo quiero contigo Y si así lo quisimos Vamos a darle sentido Tú besándote Pa' que no te sientas sola Quédate a mi lado ahora Yo besándote Pa' que no te sientas sola Quédate a mi lado ahora Dime si quieres conmigo Y si así lo quisimos Vamos a darle sentido Dime si quieres conmigo Como yo quiero contigo Y si así lo quisimos Vamos a darle sentido Yo besándote, pa' que no te sientas sola, quédate a mi lado ahora Yo besándote, pa' que no te sientas sola, quédate a mi lado ahora Dime si quieres, que si quieres, yo quiero que me quieras, no intentemos negar Bien, sexy, bailemos, ven, ven, mueve tu cuerpo bonito, todos los días te necesito Si perdamos los modales, ya no llores, no rejemos que la llama se apague, incende Ven, ven, mueve ese cuerpo bonito, todos los días te necesito Yo besándote, pa' que no te sientas sola, quédate a mi lado ahora Yo besándote, pa' que no te sientas sola, quédate a mi lado ahora Piso 21 Súbete, súbete, súbete Dime si escuches, me llegó el rumor de que estás sola y yo también Deli Gracias por ver el video